Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, les envío un caluroso abrazo lleno de bendiciones, lleno de alegría, lleno de felicidad y que todo lo bueno, todo lo bueno de este mundo los persiga siempre y los acompañe siempre. Bueno, hoy vamos a elaborar esta pulsera a petición de una suscriptora que se llama Sandra Ríos. Ella solicitó que le enseñáramos a hacer esta pulsera y hoy es el día. Para eso necesitamos una herramienta que se llama tela. En este caso, en mi caso, yo tengo este, que es muy grande. Mira, ahí me hago para atrás para que lo vean bien. Es muy grande porque en este se pueden elaborar correas y se pueden elaborar collares. Entonces se hace una tira aquí a la medida que se va trabajando con otra tira acá. A medida que lo voy a trabajar ahorita me van a entender de qué estoy hablando. Entonces se hacen dos tejidos, digámoslo así, dos patrones. Bueno, pero yo también tengo este otro pequeño, que este yo prometo, me prometo a ustedes y a Sandra, que voy a subir un video donde enseño a hacer este telar. Donde les muestro las partes y el armado de este telar, que es más sencillo, es más básico y sirve para todo tipo de pulseras. Esto es muy fácil, es muy básico. Bueno, listo, entonces vamos a arrancar. Espero les guste el video. Por favor, si les gusta, regálenme el dedito arriba. Suscríbanse a mi canal, compártanlo para que mucha gente lo pueda ver y me permitan a mí, ustedes, seguir adelante con este proyecto. A Sandra le pido disculpas porque me he demorado un poquito. Ella me escribió por Instagram o por mi página de Instagram, que es arroba ángel rayapiso y rayapisoglamour. Arroba ángel rayapiso y rayapisoglamour. Esa es mi página de Instagram. Allí pueden ver muchos modelos, tengo muchos diseños, muchas elaboraciones y es que también yo elaboro para vender, para comercializar. Entonces, le pido disculpas a Sandra porque ella misma, si ha visitado la página de Instagram, se ha dado cuenta de todo lo que he ido subiendo porque he tenido mucho trabajo. Gracias al Todopoderoso, gracias a Dios. Bueno, no más, sin más ni más, arranquemos. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar ya con el armado del patrón, el tejido, para poder empezar a tejer. Voy a trabajar con este porque el otro como es tan grande no me cabe dentro de la pantalla y yo los videos los hago por ahora por un celular, entonces no me cabe. Vamos a trabajar con este. Vamos a necesitar el telar, hilo, un hilo muy bueno. Acá se llama hilo aptan o hilo búfalo. Es un hilo muy, muy resistente. Necesitaremos tijeras. Necesitaremos agujas, aguja, solo una aguja. Acá se llama aguja pelo o aguja mustacillera, cualquiera de los dos. Y piedritas, que en este caso, en este modelo de pulsera, ella lleva unas piedras grandes y unas piedras más pequeñitas, que en este caso yo voy a utilizar mostacilla, que este tamaño de piedra da el tamaño de dos de estas. ¿Sí? Bueno, entonces necesitamos unas piedritas bonitas, no sé, las que tengan, ágatas, rondel, cristales, las que ustedes tengan. Y mostacillas, en este caso, esta es número 8, número 10, número 8, número 8, número 8, número 8, número 8, en distintos colores, para hacer este modelo de pulsera, que fue el que nos solicitó Sandra Ríos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué seguimos? Vamos a hacer el tejido. Un momentico, zafamos la punta. Es que yo le quemo la puntica, la caliento y se la pego al hilo para que no se me le zafe. Listo. Bueno, entonces, tejemos en uno de los extremos del telar, amarramos el hilo, le hacemos varios nuditos. Varios nuditos. Y empezamos. Esta pulsera consta de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Nueve hileras, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer la primera hilera. Traemos el hilo hasta acá, lo volteamos por el otro extremo, lo volvemos a pasar por el mismo lugar, encima del mismo hilo que colocamos ahorita. Ahí lo volvemos a colocar, ¿sí? Y luego en el diente de este tornillo, en el diente siguiente. Ya ahí sí, ya no lo volvemos a pasar doble, ya solamente lo dejamos de una vez. No, pero me equivoqué. Regreso el proceso, hasta aquí nomás. Porque vamos a dejar, vamos a medir la piedra grande. Vamos a medir la piedra grande. Y esto nos suma dos espacios. Dos espacios, ajá. Para que nos quede tres, tres dientecitos del tornillo. Entonces contamos aquí, uno, dos y tres. Y en el cuarto lo colocamos. Y hacemos lo mismo acá. Uno, dos, tres. Y en el cuarto lo colocamos. Perfecto. Y hacemos lo siguiente. Esta pulsera lleva uno, dos y tres piedras. Entonces hacemos lo mismo. Tres espacios, un tejido. Tres espacios, un tejido. Tres espacios, un tejido. ¿Sí? Entonces miren, aquí lo que hacemos. Vamos a pasar la doble nuevamente allí encima de ese hilo que ya hemos colocado. Pasamos por el extremo del telar y volvemos a contar. Uno, dos, tres. Y en el cuarto colocamos. Contamos acá. Uno, dos. Tres. Y en el cuarto colocamos. Midamos nuestra piedra. Ajá. Ahí es. Perfecto. Bueno. Volvemos a pasar. Y pasamos nuevamente doble. Que no nos quede flojito. Nos debe quedar templadito los hilos. Vamos a pasar y contamos nuevamente. Uno, dos, tres. Y en el cuarto colocamos. Y en el cuarto colocamos. Y volvemos a pasar por encima. Allí. Nuevamente. Y colocamos acá. Perfecto. Y ahorita vamos a anudar con el hilo anterior. Cortamos. Un buen. Una buena cantidad. Que nos permita amarrar bien. Y con el primer hilo, el nudo que habíamos hecho, allí amarramos. Llegamos muy bien. Varios nudos para que no se nos vayan a zafar. Listo. Y separamos un poquito los estrellas. Para que el hilo nos quede templadito. Perfecto. Ahorita. Enhebramos la aguja. La aguja mosta sillera. La enhebramos con el hilo. Le cortamos la punta. Que nos quede muy fácil de enhebrar. Y cortamos una buena cantidad. Creería que de dos a tres metros. Yo lo hago a cálculo. Ya con el tiempo que ha pasado, lo hago a cálculo. Pero les recomiendo. Y ustedes no quieren quedarse cortos. Que sea más o menos de dos a tres metros. Listo. Bueno. Entonces, ahí tenemos nuestra aguja enhebrada. Tomamos el extremo del hilo. El otro extremo. Y lo amarramos. Lo amarramos a nuestro primer tendido de hilo. ¿Sí? Bueno. Ahí le hacemos un nudo. Bien templadito. Que no se nos vaya a zafar. No se nos puede zafar. ¿Listo? Bueno. Calculamos más o menos. La pulsera yo creo que es esta cantidad. Que nos quede como en la mitad. Perfecto. Listo. Ya la tenemos allí. Anudada. Y entonces ahorita vamos a empezar a colocar las piedritas. ¿Sí? Bueno. Entonces, lo que primero vamos a empezar es a colocar las tres grandes en la aguja. Las llevamos hasta el extremo donde está el nudo. ¿Sí? La pasamos la aguja por debajo del tejido. Por debajo del tejido y ubicamos cada piedrita en cada espacio. Y pasamos la aguja. O sea, las pepitas están metidas por debajo y el hilo sale por debajo. Vamos a pasar la aguja por dentro de los huequitos. Teniendo muy en cuenta que la aguja debe de pasar por encima de estos hilos. O sea, las piedritas quedan aquí. ¿Sí? Nosotros pasamos la aguja por debajo y cuando pasemos la aguja por estas piedritas tenemos que tener muy en cuenta que la aguja nos debe de quedar así, encima. O sea, ese hilo debe quedar aquí encima de este tendido. Listo. Ahí está nuestro primer tejido. Lo acomodamos. ¿Sí? Perfecto. Después de este, esto lleva a la aguja. Lleva tres veces este mismo, este mismo paso. Entonces colocamos otras tres. Otras tres. Y pasamos la aguja por debajo. Llevamos las piedritas hacia el extremo donde estamos trabajando. Las acomodamos en cada espacio. Y pasamos la aguja por dentro de los huequitos teniendo en cuenta que quede encima de los hilos. Ok. Listo. Ahí nos queda. Perfecto. Nuevamente porque lleva tres. Nuevamente. Otras tres. Una. Dos. Y tres. Una. Y tres. La pasamos la aguja por debajo. Y llevamos. Y llevamos las piedritas al extremo. Las acomodamos en el tejido. Pasamos la aguja por los huequitos. Mirando que la aguja nos pase por encima de los hilos que están formando el tejido. ¿Listo? Miren. Ahí va quedando. Perfecto. Entonces luego de esas tres vienen de estas de acá. Entonces son dos de la grande. De esta número diez. Son dos por cada espacio. Vamos a mirar. Vamos a ensayar. Miramos aquí. Sí. Son dos por cada espacio. Entonces ya vamos a colocar seis. Seis de las grandes. Miren. Y pasamos el hilo igual. El mismo procedimiento. Mismo procedimiento. Yo voy a hacer el mismo diseño de la pulsera que me envió Sandra. Más lo que voy a hacer es que le voy a cambiar los colores. Pero es el mismo diseño. ¿Listo? Vamos templando. Vamos acomodando. Que nos quede bien. Después de este. Vienen tres. Viene este color habano. Este de aquí. Y ahí son tres por cada espacio. Porque esta es más pequeña. Ya les voy a mostrar. Meto tres. Y vamos a medirlas en el espacio. Miren. Son tres en cada espacio. Entonces ahí vamos a colocar nueve. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y ubicamos tres en cada espacio. La aguja por debajo. Las piedritas hasta el extremo. E igual. La aguja por encima. De los tejidos. Sí. Miren. Ahí va quedando. Quedando organizadito. Bueno. Entonces ya hicimos el habano. Y ahorita. Voy a colocar. Este rojo. Entonces vamos a colocar. Cuatro rojos. Un blanco. Y cuatro rojos nuevamente. Sí. Pasamos la aguja por debajo. Llevamos las mostacillas al extremo. Y pasamos la aguja por las huequitos de las mostacillas fijándonos que quede encima del hilo. Listo. Vamos templando. Que no nos quede muy flojito. Listo. Ahí nos va quedando. Listo. Bueno. Ahorita. Tres rojos. Uno. Dos. Tres rojos. Colocamos un blanco. Un azul. Un blanco. Y tres rojos. Vamos templando. Y vamos acomodando. Que nos vaya quedando derechito. Ahorita sigue. Dos rojos. Dos rojos. Dos rojos. Blanco. Blanco. Azul. Azul. Dorado. Azul. Y dos rojos. Y dos rojos. Y dos rojos. Y dos rojos. miren, perfecto lo que estamos haciendo es que estamos formando esta figura de aquí esta figura la estamos haciendo entonces hicimos los tres rojos, los cuatro rojos, el blanco, cuatro rojos nuevamente tres rojos, el blanco, el azul, el blanco, los tres rojos esto es lo que estamos haciendo ya hicimos esto, que es este de aquí ya hicimos esta de aquí, ya las hicimos, que son estas tres de acá ya hicimos esta de aquí, que es esta roja de acá hicimos esta siguiente de acá, que es esta habana y ya estamos tejiendo esto, y en este momento estamos aquí y así sucesivamente vamos a hacer todo este tejido con este patrón nos guiamos bueno, entonces miren, ya tenemos esta parte así voy a acercarlo para que lo vean como va quedando de bonito y ahorita necesitamos hacer nuestro cierre de la pulsera esta es una pulsera de acuerdo a lo que yo veo en el patrón que me envió Sandra pues que no tiene, tiene en parejo estas dos o sea, estas dos son iguales pero aquí por lo menos hay dos tejidos acá hay dos tejidos que son iguales pero aquí no, no coincide entonces, por eso lo hice como disparejo aquí aquí tiene esta tejidita azul en la mitad de estas dos y aquí también más, por lo menos aquí están estas dos pero la terminación de de esta aquí no es la misma de esta acá entonces la idea es que jueguen ustedes con su creatividad entonces ahorita necesitamos cerrar cierto, entonces vamos a colocar ya terminamos acá vamos a colocar solamente tres mostacillas de las grandes y vamos a colocar una por cada espacio ya no vamos a colocar dos sino una sola sí entonces vamos a colocar así y vamos a hacer el mismo procedimiento la aguja por debajo y pasamos, devolvemos la aguja por los huequitos de la mostacilla por encima del hilo y vamos a hacer un poquito más de fuerza prisional para que nuestro tejido se junte luego devolvemos la aguja vacía sin ninguna pepita la devolvemos nuevamente por debajo pasándola por los huequitos de la mostacilla y jalamos de allá hacia acá miren ahí se va cerrando es que se me enreda el hilo con todas las cositas que tengo acá miren ahí va quedando si ven esa es la idea si ven ahorita vamos a colocar solamente una devolvemos el hilo nuevamente por debajo la aguja nuevamente por debajo del hilo hacemos presión y ahorita vamos a colocar solamente una que es la que vamos a colocar en la mitad entonces la llevamos la aguja hacia abajo hacia abajo no soltemos el hilo para que no se nos afloje siempre siempre jalando haciéndole una fuerte presión y devolvemos la aguja por encima por el huequito de la mostacilla por el orificio traemos la aguja hacemos presión devolvemos por debajo devolvemos por debajo y nuevamente varias veces hasta que ya estemos seguros de que nos ha quedado ya bien apretadito varias veces eso mire ya él no se afloja solito ahora cuando ya lo soltemos de acá y por lo que está muy templado pero cuando ya lo soltemos de aquí él nos va a aflojar un poquito y ya no nos va a quedar como tan tan templado como se ve allí y este proceso lo hacemos varias veces cuantas veces el orificio de la mostacilla nos permita pasar la aguja y siempre haciendo presión bueno ya empezó a pasar más apretadita yo creo que nos va a permitir la última vez si ya está más apretadito ah se me reventó el hilo no puede ser ahí sí que embarrada bueno aquí me va a tocar colocar un pegante para que no se me safe esto y con este de acá con este de aquí vamos a ver vamos a amarrarlo aquí no pero lo voy a amarrar más bien de acá eso y lo voy a pasar nuevamente por la mostacilla listo última vez y ahorita ya empezamos a enrollar acá en el tejido acá miren enrollamos y enrollamos y enrollamos ahí me disculpan la aguja que se escuche por fuera del video en el exterior hoy es domingo acá estoy haciendo el video y pues las familias están en sus casas están escuchando música están reunidos entonces se escucha bastante bullita miren esto es lo que hacemos voy a sacar la aguja del hilo para poder trabajar más fácil listo entonces ahorita anudamos anudamos con el hilo que está aquí listo bueno entonces aquí cortamos estos dos extremos cortamos estos dos extremos y enhebramos la aguja con otro pedazo de hilo con otro pedazo de hilo y este pedazo de hilo lo vamos a amarrar a este extremo de acá lo anudamos o no sé cómo se llamará en otras partes vean lo anudamos acá varios nuditos como siempre y lo y entonces pasamos la aguja por las piedritas mira aquí luego la devolvemos por acá y luego por acá listo perfecto y aquí vamos a volteamos el telar volteamos el telar y vamos a tejer estas seis están acá para que la pulsera termine igual vamos a tejer esto de aquí vamos a hacer el mismo procedimiento bueno entonces así queda nuestra pulsera miren que bonita listo espero que les haya gustado mucho este video que lo pongan en práctica que les haya servido de mucha utilidad y bueno a trabajar a poner a trabajar esa creatividad ese diseño ese amor por este arte muchísimas gracias por ver el video recuerden por favor regalarme su dedito arriba si les gustó suscribirse y compartir para que más personas puedan ir visitando este canal y pues así me regalen ese gran apoyo que necesito para seguir adelante y seguir subiendo nuevas técnicas nuevos proyectos ¿vale? muchísimas gracias Dios me los bendiga chao gracias Gracias.